Más información www.microsoft.com 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 Viadín, a ti te gano hasta con data, wea Este es el payaso que está hablando Terror Y arregla el internet Siempre por algo Ahora si me marca 300 megas Me marca 300 por Wi-Fi Viadín Y por Me marca 90 como si fuera por Wi-Fi Esta vaina que había Se daño Es lo que yo digo Es la 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 Es la 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 ahora voy a encontrar se puede ver que es lo que dice en un mago ahora está teniendo o en la mitad y estarán atacando con Erling Braun-Holland está jugando a raigo ahora quizá cabreate es lo que tú querías es lo que tú querías, no sé humm te monto excitado 20 y sabo eh, tengo buena conexión anda me abrazio 20 278 MW ganaste el jique 120 en rojo al pin y el aná 70 y pico este mando estaba toqueteando si me estás ganando ya me ganaste un pajaro ah fueron varias veces y sabes que se pasó la otra vez que me gano es el primer analógico ahí también valió ver tal vez me gano la verdad es que para definir a este jugador faltaría palabras pero la verdad es que vamos, vamos, se lo faço la facilidad y la efectividad que tiene para definir el que no lo haces el que no lo haces el que no lo haces el número 1 eso es conmigo Chicho el la Yo grabé el video, yo los mando para que... ...mim... Ah si no puedo pasar esa pelota para Ederson Jeje Pinch ¿Cuándo van a salir? ¿Cuándo van a salir? Ahí él dice... Un agua conmigo Buen trabajo colectivo para la recuperación Turnover Me aburre con esa historia Tienes que darme historia hablando con Manchester City acaba de entregar el balón Tiene la pelota para el ataque ¿Quién se pone la pelota? ¿Quién se pone la pelota? Es un Champions cuando empieza A las 2 de la mañana, ahora Man Viernes, estaba... Viernes pasado Y tu sabes que... Sabe que yo no hago ni... No, esto es para la chucha, pues ¿Quién se pone la pelota para la pelota? Tiene el matador de Hernández O sea que... ...delantero por ahorita Y por ahora el marcador está 2 a 0 Ey, ese y que vi que juega Juega Buko 1 vs 1 Si Como así Ey, Alfonso de Divino Que me va a dar un poco de pese Muy bien, el arquero que da el tercero de la pelota Yo cancelo Vaya manera de tener la pelota este Manchester City La verdad que la posición de la pelota a veces te da un poco más de seguridad Y bueno, a veces te permite decidir ver gol Y dominar el partido Creo que aquí hay esperanza de gol Punto final le ha puesto la defensa a este ataque Erling Brodholland ¿Tú sabes por qué yo te estaba preguntando? Porque me lo encontré en temporada Claro, mano La pregunta me ofende, mano Ay, Beto Voy a clipear mi partido Es más, le voy a inscribir y que disculpa 3 a 0 en el minuto 30 No, ya él sabe que le metí los bombazos Ya se lo inscribí Es más, no, ya él, ya él Se me va a ir Y ya él No, ya se me va a ir No, ya él